Lo bueno del productor de aquí y los editores que tenemos aquí, que los cortes lo sacan inmediatamente así. Vemos a ver ahí, glúteos, en el aire, 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 en el aire. Mira aquí, lo bueno de aquí, por eso es que yo me he mantenido en esta plataforma. ¿Cómo así? Sí, sí, por eso es que me han ofertado en otro sitio y yo por eso me he quedado aquí. ¿Te han ofertado? En otro lugar, para que vaya a trabajar a otro lugar. Yo por eso me he quedado aquí. ¿Con más dinero? Sí, más, claro. De cacho, gasolina, viáticos y vehículos. Pero lo bueno de aquí es que uno aquí aprende, señor director, cuidado, cuidado. Lo bueno de aquí es que uno aprende muchísimas cosas. Vamos a hablar hoy de los padres. No la tire para el aire. Oye, no, no. Pero déjame. No la tire para el aire. Pero déjame. Perdona, perdona. Recuerda que todavía está en el censo. Pero está bien. Todavía no ha sido censada. Pero déjame decirle al público de qué es lo que vamos a hablar aquí. Adelante, director. Esto no me ha dejado. Esto no me ha dejado. ¿Qué te hace sentir orgulloso o orgullosa de los padres que Dios te ha dado? O te dio en su momento y quizás ya no lo tiene. Mabel, fuera de cámara, me estuvo hablando de sus padres cosas insólitas. Pero yo voy a arrancar. Yo voy a hacer lo que no hace Mayelin. ¿Qué no hace Mayelin? Sí, porque Mayelin cuando empieza a decir. Sus temas libres. Sus temas libres y todas las cosas. Entonces ella ve. Dime Roberto tal cosa. Dime Josías. Puedes partir de ahí. Sí. Hoy, porque Mabel, Mabel tiene tantas cosas que decir. Yo voy a aprovechar mi tiempo y voy a arrancar yo. Sí, Francisco. Porque Mabel tiene tantas cosas que decir de sus padres. Sí, sí. Que yo quiero. Y dice yo, porque a ella cuando le den el espacio. Yo creo que 30 minutos serán poco para ella hablar de este tema. Miren, los padres que Dios me regaló, que gracias al Señor lo tengo con vida todavía. José Gómez y Graciela Núñez, cariñosamente Loli. A veces hay cosas que te dicen, si a ti te pusieran a elegir, ¿tú te casaría de nuevo con la mujer que Dios te dio? Sí, sí. Yo sí. Sí. De nuevo me casaría con mi esposa. Sí. Porque eso es amor. El amor. Y mira, está de rojo con el corazón, el amor. Te amo, mi amor. ¡Qué lindo! En el caso mío. ¿Te voy a la casa en otro momento? Sí. Claro. Ah, ok. Pero si me dan la opción de volver a nacer, me sentiría orgulloso nuevamente naciendo en los padres que Dios me dio. ¿Por qué? Porque mi papá no es rico, pero siempre trabajó para que nosotros no pasáramos hambre. Ahí es. Mi papá siempre trabajó para dar una educación. Mi papá siempre, al junto de mi madre, al junto de mi madre, trabajaron para que nosotros hoy seamos un ejemplo en la sociedad. Y eso yo se lo agradezco. Que al principio no entendía cuando yo hacía algo fuera de tono. Que me decían. Que me decían. Mi mamá, porque a mi mamá no le gustaba. Porque los golpes yo entendía como que no te afincaban. No funcionaba. Y uno siempre le busca estrategia a las cosas. Entonces mi madre, a mí lo que menos me ha gustado es estar en la casa. Siempre me gustaba estar andando, saliendo y yo jugaba pelota. Entonces, siempre me gustaba estar jugando en la calle, donde quiera mi mamá. El castigo era, tiene tres días sin salir. Wow. Ay, qué difícil ahí. Pero lo bonito era que era teniendo un colmado. Por eso es que... Mejor tres días de hambre ahí afuera. Sí. Pero si eran un colmado, tú compartías con las personas, ¿no? A ver, me imagino. Ay, no te parás ríos de aquí. Es salir, dile, Josia. Oiga, le acabo de decir. Que lo que a mí siempre me gustaba salir. Me tocaba para la iglesia, para la iglesia. Que para el play, para allí. En la casa es lo que no me gustaba. ¿Tres días sin iglesia ni nada? No, tres días sin salir de la casa. Nada. Sí. Si lo tocaba ir a la iglesia, ok. Pero era con ellos. Pero yo, por ejemplo, a la calle, nada. En mi casa era como estar preso en la casa. Arresto domiciliario. Pero no los arrestos domiciliarios de ahora. Porque los arrestos domiciliarios de ahora, ellos salen. No, y tú no tenías televisión. No, no, no. No tenías cable, internet, nada. Eramos otros tiempos. No. Nada. Ahí, y atendiendo el colmado. Vaya. Ay, ¿qué es esto? Ay, Dios mío. Al principio, yo no entendía. A veces, habían tías de nosotros. Ay, no le hagas a ese muchacho. Que se yo, ¿cuánto? Y esto. No me digas cómo yo tengo que crear a mi muchacho. Quería lo suyo. Que yo sé cómo tengo que crear lo mío. Y gracias al Señor, por esas correcciones que en ese momento no la entendíamos. Creo que a la cárcel he ido dos veces. Y he de visita con mi papá. Y estoy hablando de hace más de 12, 15, 18 años atrás. Cuando estaba en el Rafael. ¿Eh? Estaba en el Rafael. No, no, no. De visita. Ah, sí, 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 sí. Pero con mi... Ah, sí. Fuimos a tocar, Rafael. Que fuimos a tocar. Estamos hablando que si he ido a la cárcel es de visita. Yo no he estado preso ni por redada. ¿Y cómo? Ni por redada. En pandemia que... Por tú estar afuera, preso. Y aún yo llegué hasta en pandemia afuera. Ni ahí llegué a estar preso. ¿Por qué? Porque gracias al Señor, nuestros padres nos educaron en los caminos del Señor. Amén. Para muchos, los caminos del Señor. No, que evangélico. Bueno, ese problema es suyo. Yo le agradezco a mis padres que me guiaran por ahí. Yo, gracias a Dios, nunca he bebido bebidas alcohólicas. Gracias al Señor... Bebidas adulteradas. Exactamente. Gracias al Señor. Nunca me he visto en cosas raras. Y todavía los pelitos que uno tiene en la nariz. En la nariz. Yo lo tengo todavía. Es decir, que nada ha pasado raro en mi cuerpo. Pero si ha pecado, ¿verdad? Si ha pecado. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Te veo muy santo. No, no, no. Como que yo te veo... Es Francisco. Ay, ay, ay. Como que yo lo estoy viendo muy angelical. No, no, no. Porque el único santo es Dios. Nosotros somos hijos del pecado. Ok. Y... Aclárales a la gente. No nota. Por ejemplo... Que es un humano que está hablando. No, claro que sí. Claro que sí. Pero estoy ahora agradeciendo lo que mis padres hicieron. Por el cual hoy yo me siento agradecido. Que en ocasiones también nos daban nuestros aguismazos, como dicen por ahí. De manera injusta. Pero ellos... Algo que yo siempre lo he dado como un testimonio. Y he luchado. Yo quisiera ser así como mis padres. Pero yo creo que hay morden que no se repiten, Francisco. Sí. Hay morden que no se repiten. La madre de Roberto va a ser siempre diferente a la mía. La de Maver por igual. La de usted por igual. Los padres... Eso es así. Recuerdo una vez... Mis padres tienen la costumbre de siempre. Se han apoyado entre ellos. Si uno hizo algo y mi papá me dio. Y yo voy para donde mi mamá. Y que... Para que mi mamá... No, no, no. Por algo lo hizo. Porque ahora tenemos la costumbre de que si papi me da, voy a andar de mami. ¡No me le dé el muchacho! ¡El muchacho no me le dé! ¡Es que esto! Y viceversa. A veces olvidamos... A veces yo le digo a la esposa mía. Recuérdate que Ania... Es hija tuya, pero también es hija mía. Es decir, que si tú la sientes, yo debo sentirla también. Claro. No crea usted lo que son padres y madres de verdad. Porque hay otros que tendrán otro nombre. Hay otro nombre que hay que buscarlo. Que yo creo que ni en Google está. ¿Qué nombre le puede dar a un tipo de persona así? Un tipo de persona así. Para la gente que trae un hijo del mundo. ¿Cómo le vamos a llamar? Bueno, que lo traje. No. El que es padre de verdad, cuida a sus hijos, se preocupa por sus hijos. Y gracias a eso que mis padres hicieron por mí hoy, yo me he visto, Francisco, raneado. Que volteo esto de lado y lado y me veo sin nada. Y la niña mía necesita de comer y yo salgo a buscarlo. ¿Cómo tengo que hacerlo? No robando, ¿no? Si hay que pedir, se pide. Si hay que pedir prestado, se pide. ¿Pero por qué? Pero siempre por el camino de la derecha. Y ya para finalizar con el tema de mis padres. Recuerdo una vez esta historia, yo siempre la hago. Mi mamá me dio una pelada, de las pocas pelas que daba, porque era castigo. Y no te apones cuando papi venga, cuando papi venga. Y grita y grita. Y uno descansaba como el cuento. Y que descansaba. Y ahí por fin se paró de llorar. No es descansando para seguir llorando. Y guay, seguía llorando. Así estaba yo. Mi papá llega de la calle. Mi papá era un vendedor de quesos, dulces y cosas así. Cuando llegas, ¿qué pasó? Que mami me dio. A por allá la habitación, espérenme allá. Que yo voy ahora. Porque ustedes siempre se portan mal. No preguntó que por qué te dio nada por el estilo. Ustedes siempre se portan mal. Eso fue lo que dijo. Ahí se acabó de gritar. Porque no me sirve de nada. No, y si sigo gritando. El hombre es lo que me va a arrematar. Y en la noche yo dormía en una habitación al lado de las de ellos. Que lo dividía a un cesto. Tabla, para el que no sabe lo que es eso. No como ahora, que hay paredes y bloques y ese tipo de cosas. Y yo escuchaba, después de papi escuchar. Cuáles fueron las razones. Y dice, no, tú no debiste darle por eso. Y le está hablando. Pero entre ellos. Y eso para mí quedó de ejemplo. Que a mí me hizo entender que estaba bien que ya me diera. Pero después entre ellos, en el silencio. Cómo resolvían las cosas. Y agradezco todo eso que hicieron por mí y por mis hermanos también. Que si mis hermanos tuvieran la oportunidad de hablar hoy día, también lo hacen. En sí, que yo me siento orgulloso al mil por ciento de los padres que Dios me dio. Y solamente a Dios le pido una sola cosa y que me haga caso. Que me dé en vida, ahora que yo lo tengo en vida, lo suficiente para yo no pagar lo que ellos hicieron por mí. Si no, para que ellos cosechen lo que sembraron. Porque hoy, todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a ellos. Ahora sí, Mabel. Mabel, después de yo dar esa larga introducción, yo creo que Mabel sí ahora va a decir muchas cosas a sus padres. Ya Mabel, todo lo que iba a decir le queda poco. Ay no, ya él... No me venga Mabel, no me venga ese cuento. No me venga ese cuento. Porque más, aquí hay demasiados minutos. Con ustedes, Mabel. Mabel. Gracias. ¿Qué le hace sentir orgullosa a sus padres? Bueno, como ya había dicho antes. Sí, se siente orgullosa. Porque si tú no se sientes orgulloso a sus padres, también otros van a decir, no, yo no me siento orgullosa a mis padres. Sí, porque... No, que no se vale. Venga aquí, venga aquí. Hay situaciones que, por eso te iba a decir ahorita, midiera, porque como a veces conocemos poco a la persona. Sí. Y a veces hay situaciones que tú no te criaste con tu padre. Exactamente. Entonces tú no puedes elogiar, no te va a salir nada cuando tú no puedes elogiar a alguien. Si no, no fue que te abandonaron. Simplemente es que tú no te criaste con ellos. Ok. Y la ausencia de ellos, aunque ellos se fueron a buscar dinero, se fueron a buscar bienestar para ti. Tú como adolescente, niño, joven ese, no lo entendiste. Y como no te criaste con ellos, no te sientes con nada. Pero yo sé que Mabel, Mabel, si no es con los padres, con los abuelos, pero ella va a decir algo. Mabel. Qué lindo. Yo me crié con mis abuelos, como ya anteriormente había contado aquí en el programa. Y ellos me acogieron desde muy pequeñita. Apoyadita desde chiquita. Sí, una bebesita. Apoyadita desde chiquita. Mis abuelos, lo que más son es apoyadores. Ya lo saben. Y nada, yo fui su primera nieta. Ay, ay, ay. Hembra, por cierto. Ay, ay, ay. Oye, está dando toda la cualidad. Hembra, primera. Chiquitita. Ay, prosigue, por favor. Y pues ellos me han, y mi papá también vivía allá en la casa, porque son mis abuelos paternos. Y pues nunca me hizo falta nada, amor. Ellos siempre se estuvieron conmigo. Yo les agradezco todo lo que me enseñaron y cultivaron en mí desde bien pequeñita. A mi madre, que también, aunque no haya vivido con ella, pero sí ella me ha enseñado muchas cosas bonitas, que yo también atesoro en mi corazón. Pero es muy bello todo. Francisco, ¿qué hacemos con ella, Francisco? Ay, ay, ay. Ya, Francisco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Dios. No le dices tiempo a seguir buscando información. No, yo estoy. Ay, qué descarado. No le dices tiempo, no le dices tiempo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien ahí. Está bien ahí. No me agarro y no me agarro, sí, señores. Está conmigo, Santiago. Está bien ahí. Está bien ahí. Está bien ahí. Suficiente. Ayúdala, Francisco. Está bien ahí. Está bien ahí. Corte. Está clavada. Francisco y usted, porque ya Mabel ya dijo lo que iba a decir, Francisco. Yo me identifico con José casi en todo lo que él habló, porque decía Mabel que Maciel. Cuidado que Maciel. Cuidado que Maciel. Cuidado que Maciel. Mabel. Cuidado Maciel. Maciel es una amiga de una doctora. Ah. Tengo años que no la veo. Yo no me crié con mi papá, que me trajo el mundo, no. Sí, me crié con mis abuelos por un tiempo, a los 10 años, ya vine a hacer vida con mi madre y con el esposo de mi papá, a la cual le agradezco bastante. O sea, no me hizo prácticamente falta mi papá. Tu padre, sí. Tú sabes, porque él se encargó de realmente de estar ahí en esos momentos difíciles. O tu padre biológico, es la palabra. Sí, mi papá biológico. Y realmente son personas que quizás yo no tenga mucho de ellos, porque son personas de un corazón muy noble. Son personas que, cuando yo digo, yo soy hijo de fulano de estar, esa gente quieren como, no sé, no hay en dónde ponerme, por la persona que ellos son, especialmente mi madre. Mi madre es de un campo, le dicen Baja Bonico arriba. Y cuando le dicen, mira, ese hijo de fulano de estar, la gente, oye, un cariño, un amor, porque soy hijo de Fela Silverio. Bueno, esa doña realmente hizo un papel muy bueno, no solamente con nosotros, mis hermanos y este servidor, sino con sus hermanos y también con las personas que hoy en día son sus amistades. Cuando yo voy al campo y ella no va por alguna situación, hay personas que yo no conozco y me la presentan. Nos ponemos a hablar ahí hasta media hora y una hora y son cosas bonitas. Son cosas maravillosas, que eso a mí me hace sentir orgulloso de tener la madre que hoy en día tengo. Y mi madre también luchó bastante, tanto con mi hermana, mi hermano y conmigo. Mi madre vendía comida en zona franca. Ella tuvo dos accidentes, creo que fue, en el trayecto, porque antes existían unas cajas grandes, las cajas de cartones. Entonces ella introducía todas las comidas. Ella llevaba casi alrededor de 100 comidas, aproximadamente, 100 cantinas. Y la llevaba con un brazo aquí, o sea, agarrada y montada en el monstruo. Era un peligro. Y en la entrada del clín que hay, tuvo dos accidentes para mantenernos a nosotros. Que siempre ha sido una mujer fajadora. Trabajadora. Luchadora, siempre fue una buena hija también, porque con su padre siempre fue ahí. Inclusive hasta con los hermanos, que son cosas que, voy a les reitero, me siento orgulloso de ella. Muy orgulloso, porque ella le ha dado hasta asilo a sus hermanos. Allá había un hermano de ella, que en paz de cáncer murió. Duró aproximadamente como unos 5 o 6 años viviendo allá. Se enfermó y allá fue que se le hizo todo. Y si hubiese sido por ella, todos sus hermanos estuviesen ahí en la casa. Con ella. Sí, porque ella es así, una persona que tiene un corazón mero inmenso. Y todo lo bueno siempre ella quiere para su familia. Tuve que vivir sin la hermana. Ejemplo, ahora mismo hay una hermana que sufre de azúcar. Y está muy delicada. Y ella quiere traerse para la casa. Quiere tenerla ahí para cuidarla. Y eso la mortifica a ella porque ella no la puede tener ahí en la casa. Pero ella también está mala, no puede. O sea. No puede también. Oye, es un problema. Entonces yo, wow, pero la vieja mía, ¿y qué gente esto? O sea, un corazón que casi nuestros viejos, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Y me disculpan la nueva generación, los padres de la nueva generación. No somos iguales. Ay, eso que iba a decir ahora. No somos iguales. Ese comportamiento que tuvieron nuestros padres o lo tienen, son pocos. Usted lo puede contar con los dedos en las manos. Y tú puedes decir, la nueva generación de los padres no se parecen a los padres de antes. Ese carisma, ese amor, no es igual ahora. En la parte de mi papá, también me siento muy orgulloso. Aunque no viví con él, no he vivido con él. Y yo tenía una visión o un pensamiento diferente hacia mi papá. Yo realmente no quería saber de mi papá. Porque yo sentía que él me había abandonado. Eso suele suceder. Sí. Y entonces mi mamá como que quedó enamorada del tipo también. Y ella me llegó a, tú sabes, a decir cositas, tú sabes, sin querer. Y yo decía, escogí, pero mi papá era un vagamundo, ¿verdad? Que esos son errores. Esos son errores. No, no. Esos son errores. Son errores. Pero suele pasar. Sí, sí. En los matrimonios queda ruptura. Sí. Y que todavía queda, ¿verdad? Queda espina clavada ahí. Sentimientos, sí. Y es una de las cosas que hay muchos padres que evitan. Y por eso hay padres que están con su familia para que en el mañana sus hijos no los repudien. Porque se han ido porque no se entienden con la mujer. Pero al final las mujeres hablan mal del hombre. Y dice verse el hombre de la mujer. Que no hubiera pasado. Pero siga, Francisco. Entonces mi papá tenía dos profesiones, si se puede decir. Era militar y era profesor. Entonces para ese entonces, ser un militar y ser un profesor, las mujeres, tú sabes, Un tipo alto, un tipo alto, buen mozo, ya tú sabes, ojos marrones. Y era una vaina. Entonces vivía de pueblo en pueblo también. Y eso hizo que él tuviera muchas mujeres. Nosotros éramos once hermanos. O sea, diez. Falleció uno hace un año. Somos solamente nueve. Y, pero voy a les reitero, de que yo no tenía como ese amor hacia mi papá. O sea, yo lo veía así. Y cuando lo veía, yo abrazaba a mi viejo y una alegría. Pero dije, ah, que yo extraño a mi papá. Porque quizás en unos momentos que trompecé, él no estuvo ahí. No. Circunstancias de la vida. Pero después con el tiempo, mi madre me decía, tú tienes que llamar a tu papá. Tienes que buscarlo. Tienes que esto. Y yo me quedaba pensando, ¿qué es lo que mamá está diciendo? Porque antes me decía unas cosas y ahora me hice otras. Me hice otras. Pero Dios se encarga de poner sus cosas en su lugar. Así es. Yo vi a mi papá en un estado de salud no muy bien. Y de ahí para acá, o sea, mi forma de pensar hacia mi papá, mis sentimientos cambiaron. Hoy en día, cuando yo duro un mes, que creo que no duro un mes para llamarlo. Él mismo hasta me llama. Porque ya he tratado de conectar con él, con eso. Tratar como él estaba, como se siente. El acceso de amistad se fortaleció. El acceso de padre a hijo. Él mismo a veces me dice que, no, pues yo te estaba extrañando que tú no me habías llamado. A veces que te está pasando algo. Sí. Y mi papá, igual que mi mamá, mira, cuando yo voy al campo, que mi papá le dio clase a muchos, ya esos viejos también, como uno le dice. Y tú eres, ahí le decían el japonés. ¿Tú eres hijo de japonés? Sí. Y abraza, mira, tu papá es esto, tu papá es aquello. Y yo digo, wow, pero los viejos realmente son queridos, son respetados por todos, porque ellos brindaron amor y respeto a los demás. Entonces, yo lo que puedo decirles es que yo me siento muy orgulloso de mis padres. Y mi papá una ocasión me dijo a mí, tú y tus hermanos no nos eligieron a nosotros como padres. Entonces, yo le digo a mi papá, si yo tuviese la oportunidad de elegirlo, lo elijo mil veces si fuese necesario a ella, a mi madre. Quizás yo no he sido el hijo que quizás ellos esperan o esperaban, pero por lo menos yo le doy gracias a Dios que no he robado, no he estado preso por droga, por nada de eso, gracias a Dios. Porque en mi casa siempre, que le han gustado su trago, lo normal, pero nunca me dividí por hacer las cosas malas. Y gracias al ejemplo que ellos nos dieron, y yo sé que va a permanecer, y a Dios le pido que siempre me le dé salud y que me permita yo hacer lo mismo para con mis hijas. Entonces, que es una batalla, hoy en día, tú dale una buena educación a tus hijos, porque ellos entienden que para tú ser un buen padre, tienes que comprarle un celular, tienes que comprarle quizás una montura o tienes que darle dinero. Hay otras cosas que son más importantes. Yo estoy tratando cada día más de darle ese ejemplo a mis hijas, que entiendan que hay valores, que hay cosas más importantes, respeto, el amor y el cariño a la persona. Es lo más importante que un celular, que el dinero. Eso es importante, pero más importante, yo siempre le digo, es el amor a Dios y lo demás. Así que, yo feliz de tener los padres que tengo. A veces me encojono, pero no importa. Vamos para adelante. Nada, me ha tocado el turno a mí. Mira, el caso mío es un caso complejo. Un caso complejo. Un caso especial. No, un caso complejo, porque yo no tengo padre desde los 10, creo que fue los 10, 11 años. Pero recuerdo mi, o sea, padre, madre tengo, pero mi padre era un hombre bruto y un hombre dado a reglas. Reglas que ni él mismo la cumplía. Y dado a, 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 ¿cómo decirlo? A, a sometimiento que eran imposibles cumplirlo. Mis padres, mi papá no le gustaba que estuvieran fuera. Cuando él se iba a beber por dos, tres días y regresaba y tú tienes que estar adentro de la casa. Cuando tú regresabas. O sea, no podía ni salir al frente, no podía compartir con nadie, jugar con un amigo. Nosotros somos seis. Seis, somos seis. Cinco varones y una hembra. Y era, fue un tiempo, pero muy, 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 muy difícil. Por la razón a que esa crianza no es buena, porque al final tú lo que estás oprimiendo a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Pero sí tuve momentos felices dentro de todo eso, porque era el comportamiento de una persona, ¿verdad? La cual bajo el efecto del alcohol y bajo el efecto de, de dominio. Pero sí recuerdo que mi papá era evanista, evanista fino. Todo, casi la gran mayoría de, de hoteles en, en Cofresí y en Playa Dorada fue el que lo hizo casi. Trabajó mucho tiempo como evanista, evanista fino y ganaba mucho dinero. Pero él siempre nos enseñaba a nosotros valores. Y cuando llegaba la, la época donde nosotros teníamos que comprarle juguetes y cosas así, mi papá en esa, en ese aspecto era, era una persona muy, compraba y no le importaba. Bueno, los valores, los, los, los régimen eran bastante, bastante, bastante fuertes. Pero, como todo tiene que acabarse, tú sabes, me sentí en el tiempo que estuve, no importa cómo fuera, siempre los respeté. Siempre lo vi como un padre, ya uno estaba muchachón, iba creciendo. Y, y nada, y vi, y vi que era su forma, había que respetársela. Pero, entendí algo, que aunque él lo hacía de la forma de como él lo hacía, no era educación. Porque, oprimir a alguien de la forma que tú lo haces, no era como, como tan educado. Simplemente, era su norma. Porque hay algo, Francisco, y lo demás. Que tú tienes que romper un prototipo del pasado. Tus padres, los abuelos de tus padres, los criaron de una forma. Tus padres fueron criados de otra forma. ¿Qué pasa? Antes, antes se criaba de una sola forma. Esto es así, así, y es así. Y los padres se descuidaban del amor a los hijos. No le daban objetos porque no había. ¿Verdad? Y la precariedad era, era bastante elevada. Le daban ropa y ya ustedes saben cómo era, ¿verdad? Remendada, cosí, aquí, allá. Por un mes, por años. Y era un lápiz para dos, un cuaderno para dos, por la precariedad que había. Pero algunos padres tenían bastante educación para crear a sus hijos. Y parece que los padres de mi papá, parece que la práctica de no saber criar hizo que algunos padres de antes fueran como más agresivos que otros. Pero mi mamá era la parte más débil. ¿Te entiendes? Mi mamá era la parte de más amor. Mi mamá era la parte de más tolerancia, de más cuidado. Y era la parte más sensible. Pero los dos conformaban, obviamente. Mi mamá fue una persona... Después que mi papá partió, mi mamá naturalmente lo es todo. En el sentido de que no es fácil para una mujer llevar dos cargas. ¿Qué? Criar a cinco varones y a una hembra. Y de la forma. Antes se criaban mejor, pero no dejaba que había que ir con lucha. Porque los niños son niños como... Ayer y hoy los niños inventaban, se cortaban, brincaban, saltaban, andaban, se encondían, se desaparecían. Es lo mismo. Lo único que ahora los muchachos tienen más tecnología para divertirse. Pero mi madre tomó las riendas y ella trabajaba y nos criaba. Yo recuerdo que yo estaba... Estaba no. Estaba torcido porque cogí una juntinha que no andaba muy bien. Y mi mamá siempre me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es una frase de los viejos que no sé si ustedes la habían escuchado. ¿Ahí sí? Dime... Dime con quién andas. Un refrán muy popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y hoy, gracias a Dios, mi madre celeste, Calazán, ha sido todo. En el sentido, todo. O sea, en cuidados, en proteger, en alimentar, en educación. Mi madre se peló para que mis hermanos estudiaran. El que no quiso ser profesional, bueno, no quiso. Pero ella le decía que lo que quiere estudiar inglés, toma. Es la hora que yo no dejo de ahí un día donde mi mamá. Un día yo no dejo de ahí. Cuando no voy en la mañana, voy en la noche. Cuando pasa de un día, ya al otro día ya me llamo. Todos los días. Y si tiene que... Yo estoy ahí, aunque tenga mi comida en la casa, llámela. Orgulloso de ella. Mira, tengo una nena de tres años. Y lucho. Y le digo a los padres que, por favor, luchen por la educación de sus hijos. Ay, sí. La educación entra en el hogar, no en la escuela. En la escuela entran los estudios que han cambiado. Educación por estudios. Educación es en la casa. Educar, ¿verdad? Es en la casa que empieza. Valores. Que los niños tengan valores. No se los van a dar en ningún lado que no sea en su casa. Claro. Los valores están en la casa. No se canse de decirle a los hijos, a sus hijos, cómo hacer las cosas. No se canse. Yo estoy... Yo he escuchado, padre. Muy lamentable. Yo estoy harto de ese muchacho. Muchacho de mierda. Muchacho de pi. Yo le digo, ¿y a quién entonces le entrega pi? Si los niños, los adolescentes, no se lo entreguen a quien usted no quiera entregárselo. Mire, luche con ellos. Hay castigo. Hay monestaciones. Porque en el mañana, usted es el que va a sufrir el dolor de cabeza. Claro. El dolor de cabeza. Mire, hay padres que no están orgullosos de los hijos que tienen. Y los que tienen son 13 años. No están orgullosos. ¿Por qué? Porque se les salieron de control. Y el niño anda por ahí con un baple, con una pasola. Las niñas son las 12 de la noche y no saben dónde está. ¿Quién descuidó sus hijos? Los padres. Yo quiero educar a mi hijo. Y a veces hay muchos errores que cometieron o que cometen los padres. Es buscar dinero para darle la supuesta, la supuesta, la supuesta, la supuesta, como que le dicen, la supuesta equilibrio en la casa. Que hay comida, hay calza, hay ropa, hay de todo. Pero te descuiden algo. La niña mía se cae. Yo estoy al lado de ella. No como papá gallina. No como eso. Sino enseñándole en cada proceso. Claro. En cada etapa de su vida yo estoy. Como debe ser. Si tenemos que comer plátano vacío, estamos. Pero eso, en el mañana, yo quiero sacar algo de ella. Porque hay padres que se descuidan tanto de los hijos y piensan más en el trabajo. Que al final, perdón, que al final, al final, al final, tú lo perdiste todo. Así es. Porque los hijos son un libro abierto. Es correcto. Un libro en blanco. Donde tú escribes una historia para luego que él la repita con sus hijos. Cuando tú escribes la historia y tu hijo, tú le hiciste que le escribiera mal, él va a volver a repetir con sus propios hijos. Sí. Tú dijiste algo, y voy a aprovechar un momentito. José iba a decir algo. Que al padre, que dicen, o hacen ciertos gestos. Yo solté a mi hijo ya, porque yo no lo aguanto. Él está grande ya. Yo tengo dos hijas. Tengo una de 21 y una va a cumplir 15. Y la mujer va a cumplir 15. No es tan aplicada en los estudios como la grande. Si fuese por la grande, esa muchacha, no le voy a decir, pero es frustrada con los estudios. Estuviera lejos. Me tiene que, me tiene orgulloso estar para los Estados Unidos, gracias a Dios. Y yo con la pequeña estoy trabajando. Y yo le digo, mira mami, de la única forma de que tú no te vas a hacer una profesional, o de que tú no logres algo a través de los estudios, es que yo me muera. Esa es la única forma. Porque tú no vas a pasar lo que yo pasé, si yo estoy vivo. Porque quizás, pues yo no hacerle caso a mis padres o a mi madre. Hoy en día, yo estoy pagando consecuencias. Entonces, si yo te digo a ti, o sea, yo soy tu ejemplo. O sea, y te estoy pagando escuela de inglés, te llevo a la escuela, tu madre te ayuda con la tarde. O sea, no hay necesidad de que tú, y me dices, no papá, porque yo quiero, oye, tal cosa se logra estudiando. Tal cosa se logra a base de los estudios. Tu formación personal es a base de los estudios. Tu comportamiento también es ahí. Tú sabes, porque si tú vas a la escuela, tú vas a aprender a escribir, lo mismo que decía Roberto. Allá te enseña, pero en la ocasión tienes que salir de la casa. Francisco, nadie que tenga buena nota tiene un comportamiento erróneo. Un muchacho, donde quiera que vaya, en la universidad o en la escuela, que pase de los 90 a 95, no tiene un comportamiento de molestoso. Es imposible que lo tenga. Y si lo tenga, entonces un androide. Que sea molestoso, o sea, que moleste, que brinque, que salte, y tenga la nota sobre los 98, sobre los 95, es imposible. Todo el estudiante malo es molestoso. En la gran mayoría, porque estudiamos nosotros. Los buenos, los niños aplicados, que tienen su nota de 100, 98, de más vez para arriba, siempre están. Y otra cosa también. ¡Ey! Y otra cosa. A mí, en una ocasión, me molesté con un amigo mío. Voy a omitir su nombre, porque esto lo ve, señora, muchas personas. Entonces, nos quisiera que llegue a los oídos y a los ojos de él. No, debiera escucharlo. No, 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 para por ética profesional tienes que omitir. Yo lo quiero, él como un hermano. Ah, ok, pues está bien. No como un dolor de muela. Y su hija también, yo la quiero como si fuera, tú sabes, una hija mía, porque siempre hacía mucho corito con la hija mía. Pero tú sabes que siempre hay uno que coge para otro lado. Y ella tomó una decisión. Todavía la muchacha está bien. Está bien porque se mantiene, está jovencita. No ha pedido, tú sabes, su... Pero dio un paso que todavía no era el momento. Y dejó de estudiar también. Y me dice, es que yo no la aguanto. Ya yo la solté. Yo, bro, ¿cómo tú haces eso, mi hermano? No, no, no. Yo se lo dije a él, me molestó esa palabra. No diga, mi hermano. Entonces, es con nosotros que ellos cuentan. Si ellos cometían un error, porque esa niña es que es lo que tiene. Para ese entonces lo que tenía, 14 años. Ella tiene como 17, 18. Es una niña todavía. Y yo, no, mi hermano, no puede dejársela. Y que a la calle, a lo que ella diga. No, tú tienes que trabajar con tu muchacha. Y no importa las veces que tú tengas que sentarla, que ir con ella. Y la misma muchachita me decía, es que para no me saca. Yo quiero andar con hoy. Es falta de amor, era. Lamentablemente, como que él no es igual que yo. Que yo soy chivo con mis hijas. Entonces, a veces es un lío. Sean chivo con sus hijos. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Manténgase ahí. No se mueva de ahí. Porque Mabel tiene muchas cosas que decir. Pero será en una próxima entrevista. El viernes. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle cinco, número catorce, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al ocho dos nueve, dos cincuenta y tres, cero cero setenta y cuatro. Y al ocho dos nueve, ocho sesenta y cuatro, nueve tres veinticinco. Laboramos de lunes a sábado, de siete treinta de la mañana a nueve de la noche. Los domingos y días feriados, de siete treinta de la mañana a ocho de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. El Cibate. El Cibate. El Cibate. Gracias por ver el video.